El yoga ofrece un enfoque holístico de la salud, porque tanto la mente como el espíritu son inseparables dentro de esta disciplina. Esta es una de las tantas razones que tenemos para practicar yoga. Al inicio, en este primer año, la idea es ponerse en contacto con el cuerpo. Cuando nosotros hacemos una práctica de yoga, lo primero que hacemos es ponernos en contacto con el cuerpo, saber con qué herramientas, con qué contamos, con cuáles son las posibilidades de nuestros cuerpos y cuáles son las dificultades. El yoga hace lo mismo, te pone primero en contacto con lo físico. Y las asanas, el objetivo que tienen es de ir llevándote a un camino de mayor profundidad, hacia adentro, que finalmente te llevan a un lugar de meditación. Pero lo primero que hace es reconocer tu cuerpo, reconocer tus huesos, reconocer tus músculos, qué posibilidades o qué molestias tienes en el cuerpo. Te hace ser consciente del cuerpo. La escuela esta de yoga está relacionada con lo que se llama Okido Yoga. El Okido Yoga surge de un maestro japonés que en realidad hacía artes marciales y porque le detectan un cáncer, él empieza a profundizar en el tema del yoga. Y finalmente hace una fusión de herramientas de artes marciales con el yoga y a eso le llama Okido Yoga. Nuestra escuela toma alguna parte de esas enseñanzas de este maestro. Y entonces hace uso de cosas como que se llaman llaves o palancas que son para optimizar posturas. ¿Cuáles son los ejes? Conocer las asanas, reconocer tu respiración. Se pasan por diferentes tipos de respiración, pero lo más importante es que puedas reconocer la tuya propia y que no intentes profundizar en algo más complicado cuando no tienes en claro cómo estás respirando normalmente. Entonces pasas por esos estadios. Reconocer tu cuerpo, cómo te paras, cuáles son tus posturas, a dónde tienes que hacer los ajustes, cómo es tu respiración. El primer paso es lo físico. Lo segundo es que con la práctica vayas a tu respiración. Después empiezas a unir la respiración con el movimiento y hacer algo armónico y rítmico. Y después empiezas a profundizar en qué significa quedarte en quietud. Que cuando hablamos de inquietud es una quietud aparente, digo yo, porque en realidad internamente el cuerpo está absolutamente atento y el movimiento. Y en ese lugar de quietud, a medida que pasa el tiempo, vos vas profundizando también en la permanencia de las posturas, en profundizar en movimientos de articulaciones para poder sentarte en las posturas que te llevan a la meditación. Y finalmente permaneces en un estado o en una postura de meditación. Son como pasitos. Nosotros, yo creo, por ahí pienso que en Occidente tenemos siempre el apuro de llegar rápidamente a meditar. Y bueno, el yoga lo que te dice es un camino. Que lo tienes que hacer, reconocer, hacer lo tuyo y llegar cuando sea el tiempo. En algún momento, si realmente haces una práctica consciente, si haces una práctica constante, lo vas a llegar a hacer. Aprendí que siempre que decido algo con mi corazón abierto, suelo acertar. Maya Angelou, escritora, cantante, actriz de descendencia afroamericana de Estados Unidos. Muchas gracias por estar ahí siempre del otro lado, acompañándonos en este camino de aprendizaje que hemos llamado En Armonía. Nos recordamos que, como siempre, pueden seguirnos en nuestra fanpage, donde también pueden dejar sus opiniones y comentarios. Hasta la próxima. Namaste. ¡Suscríbete!